Epidemia de coronavirus está en momento decisivo, afirma la OMS. El director general de la organización pidió a los países que actúen rápidamente para frenar la propagación de este virus que calificó como muy peligroso. Recalcó que si los gobiernos actúan ahora de forma contundente, podrán frenar la propagación de la enfermedad, que hasta ahora padecen más de 82 mil personas a nivel mundial. At a decisive point, for the past two days, the number of new cases reported in the rest of the world has exceeded the number of new cases reported from China. The epidemics in the Islamic Republic of Iran, Italy, and the Republic of Korea demonstrate what this virus is capable of. But this virus is not influenza. With the right measures, it can be contained. Y justamente la vicepresidenta de Irán ha dado positivo en la prueba de coronavirus. Más adelante le vamos a tener todos los detalles. Y también de la expansión de COVID-19 en todo el mundo. Ella dio positivo, le dije, le vamos a contar en dónde. Vamos a contar ahí.